Pues muy bien, con mucho ánimo, la respuesta ha sido impresionante en todos los lados, en los municipios que nos corresponde, aquí en la zona norte, estamos con nuestros candidatos empujando para que la gente conozca las propuestas, conozca a nuestros candidatos, a la Diputación Federal, a la Presidencia de la República, a la Gobernatura, hemos arrancado muy bien, hay una buena armonía entre los tres partidos que ayuda, es un mensaje de unidad que le estamos mandando a la ciudadanía en esta nueva etapa democrática que vive nuestro país. Pues yo creo que la preocupación no nada más es para nosotros como en el trabajo que estamos haciendo político, sino para toda la ciudadanía. Y sobre todo, yo creo que ustedes también lo pueden palpar muy bien porque se ha cortado la libertad de expresión, hay muchos casos de reporteros que han fallecido, hay candidatos que justo antes del proceso electoral ya han sido, pues ahora sí que desafortunadamente atacados y ya han fallecido varios, en nuestro partido hace unos días atacaron a nuestro delegado municipal en Cardel, entonces sí hay una gran preocupación, pero no nada más es en el tenor del proceso político, si no va más allá. Los niveles de preocupación de la ciudadanía en el tema de seguridad están sobrepasados. Yo creo que ya estamos en un punto en el que esto tiene que cambiar porque yo creo que con abrazos no vamos a solucionar nada. Yo creo que se tiene que establecer la ley, aplicarla rigurosamente para que no se suscite y que también sea ejemplo para muchos. Pero eso solamente tiene que ser con un gobierno que no se lleve a abrazos con el crimen organizado, sino que le dé frente y haga valer la ley. Porque esa es tu responsabilidad, la seguridad de la ciudadanía es responsabilidad del gobierno. Pues no es que se vuelvan más violentos, sino que hay intereses, intereses muy mezquinos que intentan afectar y debilitar los proyectos que trae cada candidato. ¡Gracias!